Baby Buzz Cuidado con los maestros falsos Mucha gente ha sido estafada últimamente, así que debemos recordar a todos que tengan cuidado ¡Su consola de juegos! ¡Vamos a casa a jugar! ¡Cuidado! ¡Sheriff Labrador! ¡Muchas gracias! De nada, por cierto, mucha gente ha sido estafada últimamente, así que por favor tengan cuidado ¿Estafada? Ajá, si ven a un extraño, por favor tengan cuidado ¡Vamos a informar a los demás! Aquí estoy, la maestra de las estafas, hora de entrar en acción ¿Quién es? ¡Hola! Si llenan esta encuesta, pueden llevarse un juguete gratis Mucha gente ha sido estafada últimamente, así que por favor tengan cuidado Lo siento, lo siento, no lo necesito ¡Espera! ¿Por qué no cayó en la trampa? ¡Hola! Soy señora oveja, la maestra ¡Señor oveja! ¡Bienvenida a nuestra casa! ¡Por favor pase! ¡Oh, una maestra visitante! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo una idea! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¿Quién es? ¡Oh, cielos! ¡Lo siento mucho! ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Ustedes? Soy la maestra Anne, de preescolar de sus hijos. Pero no te hemos visto antes. ¡Soy nueva! Bueno, entonces, hola, maestra. Estos son unos materiales de la escuela. Por favor, haga 100 copias. ¡Ah! ¿100? ¡Eso es mucho! ¡Gracias! No hay problema. Las haré ahora mismo. Papi, todavía queremos jugar. ¡A jugar! ¡Juguemos! Papá está ocupado. Yo jugaré con ustedes. ¡Tarán! La hormiga se está mudando de casa. ¿Quién quiere ser la hormiguita? ¡Guau! ¡Yo! 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 ¡Yo seré la hormiguita! Su maestra es tan simpática. ¡Se lo creyó! ¡Pretender ser una maestra realmente funciona! Mucha gente ha sido estafada últimamente. Así que, por favor, tengan cuidado. ¡Entendido, Sheriff Labrador! ¡No puedo ver nada! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Señor Ganso, ¿qué está haciendo aquí? ¿Y qué son todas estas copias? La nueva maestra Anne me pidió que hiciera copias. ¿La nueva maestra Anne? Sí. Ella visitó mi casa. Pero mis hijos dicen que no la han visto antes. ¡Oh, no! Ella podría estar fingiendo ser una maestra. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ella está cuidando a mis hijos! ¡Rápido! ¡A la casa del señor Ganso! Veamos cuál hormiga puede mover las cosas más rápido. ¡Soy yo! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¿Todo listo? Ahora voy a llevarlos al parque de diversiones. ¡Suban al auto! ¡Sí! ¡Papá no ha vuelto todavía! ¡Voy a esperarlo! ¡Esperaremos a papá también! ¡Silencio y suban al auto! ¡Listo! ¡Oh, no! ¡La policía! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ah, mis hijos! ¡Démonos prisa! ¡Oye! ¡Detén el auto ahora mismo! ¡No pueden atraparme! ¡Mi nueva consola de juegos! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Mi nueva tele! ¡Ew! ¿Qué hago? ¡Ya vienen! ¡Vamos a chocar! ¡Peligro! ¡Guerra voladora! ¡Papi! ¡Ella no es una maestra! ¡Papá tendrá más cuidado a partir de ahora! ¡Antel! ¡Eres tú otra vez! ¡Vendrás con nosotros! ¡Niños! ¡Niños! ¡Tengan cuidado con los extraños! ¡Los extraños pueden fingir ser otra persona para engañarlos! ¡Pueden fingir ser un repartidor, un técnico o incluso un profesor! ¡Así que tengan cuidado y manténganse atentos en todo momento! ¡No subas al auto de extraños! ¡Wow! 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 ¡Un pastel gigante! ¡Hola, niño! ¡Tengo más en mi auto! ¿Quieres entrar y probarlos? ¡Wow! ¡Sí, por favor! ¡Hola, niña! ¿Podrías mostrarme el camino al parque, por favor? ¡Claro! ¡Hola, niño! ¡Tu madre me ha pedido que te lleve a casa! ¡Pero no te conozco! Según el informe, alguien ha estado secuestrando niños últimamente. ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrar al culpable! ¡Buscaré en mi helicóptero! ¡Esperen! ¡Tengo una buena idea! ¡Mi conejito! ¡Un auto sospechoso! ¡Prepárate! Oye, niña, no llores. Te daré un juguete nuevo. ¡Wow! Toma. ¿Te gusta? ¡Sí! ¿Podría ser el secuestrador? ¡Lo engañamos! ¡Digámoslo! ¡Papillón, papillón! ¡Sheriff Labrador, estoy con los niños! ¡Bien! ¡Quédate con ellos hasta que lleguemos allí! ¡No te preocupes! ¡No tengan miedo, niños! ¡Lo sacaré de aquí! ¡Auch! ¡Hoy es un buen día! ¡Es la policía! ¡Detén el auto! ¡Detén el auto ahora! ¡No me atraparán! ¡Oh! 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 ¡Se escapó! ¡No te preocupes! ¡Tenemos el rastreador GPS de papillón! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Justo aquí! ¡Ja! ¡Justo enfrente de nosotros! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Detén el auto ahora mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te atraparé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sal del auto! No hay a dónde correr. ¡Ah! ¿Creen que pueden atraparme? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Un barco! ¡Vamos a seguirlo! ¡Sicente! ¡Oso! ¡Déjenme en paz! ¡Doby, acelera! ¡Estoy exhausto! ¡Papillón, es hora del plan B! ¡Papillón siempre tiene una solución! ¡Déjenme buscar algo más! ¡Ajá! ¡Apesta! ¡Apesta! ¡No soporto el olor! ¡Detente! ¡Oh, no! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Sheriff Labrador! ¡No se preocupen! ¡Ahora estará a salvo! ¡Nunca volveremos a subir al auto de un extraño! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, nunca deben subir al auto de extraños. Incluso si se les ofrecen juguetes o dulces. O si dicen que son amigos de sus padres. Siempre deben decir que no. Y si un extraño les obliga a entrar en un auto, pidan ayuda. ¡No lo olviden! ¡Cuidado con los extraños! ¡Mami! ¡Necesito ir al baño! ¡Ahí está! ¡Quédate aquí hasta que volvamos! ¡Ok! ¡Oye, niña! ¿Quieres un dulce? ¡Pero... ¡Toma! ¡Es para ti! ¡Ok! ¡Qué delicioso! ¡Puedes comer mucho más en mi tienda de dulces! ¡Ven conmigo! ¡Pero tengo que esperar a mi papi y a mi hermanito! ¡No están lejos de aquí! ¡No tardarás mucho! ¡Ok! ¡Entonces les compraré algunos dulces! ¿A dónde se fue? ¡Mi hija! ¡Hola! ¡Soy el Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡Mi hija ha desaparecido! ¡Ayúdenme! ¡No se preocupe! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Mi hija ha desaparecido mientras llevaba a mi hijo al baño! ¡Separémonos y busquemos! ¡Entendido! ¡Es una envoltura de dulce! ¡Estas son las huellas de la hermanita burro! ¡Se fue por ahí! ¡Oh! ¡Parece que alguien la trajo con dulces! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Escolta! ¡Oh! ¡Estos dulces se ven tan deliciosos! ¡Hay más dulces allá adentro! ¡En serio! ¡Genial! Está muy oscura aquí, tengo miedo ¿Ah, sí? Bueno, no puedes huir Eres una mala persona Bienvenidos ¡La policía! ¡Silencio! ¡Guau! ¡Gresos dulces! ¡Bienvenidos! ¿Qué tipo de dulces les gustaría? Tenemos caramelos de fruta, caramelos de leche, chocolate, paletas, comitas y caramelos que cambian el color de tu lengua Lo siento, estamos aquí buscando a Hermanita Burro ¡Oh! No la he visto por aquí ¿No la has visto? ¡Así es! ¡Oh! Ese es el moño de Hermanita Burro La dueña está mintiendo Todos miren alrededor cuidadosamente ¡Oh no! ¿Encontraron algo? Este es nuestro algodón de azúcar más popular ¡Es súper delicioso! Debe haber algo detrás ¡Ya sabemos qué hacer! ¡Guau! ¡Me encanta el algodón de azúcar! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Hermanita burro! ¡La encontraste! ¡Alto ahí! ¡Nunca atraparan a la doctora Antel! ¡Eres tú otra vez, Antel! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Tomen esto! ¡Cuidado! ¡¿Quieres la verdad?! ¡Nunca me atraparán! ¡No importa cuánto lo intenten! ¡Oh! ¡Pabellón! ¡Doby! ¡Cambien de lugar! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Nunca más iré con extraños! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, algunos extraños pueden ser malas personas, así que no confíen en ellos. No coman nada de lo que les den. Y tampoco vayan con ellos. Por favor, recuérdenlo. ¡Woof! ¡Cuidado con el intercambio de caras de I.A. ¡Hey! ¡Hey, pequeño rinoceronte! ¡Conejita! ¡Vamos a jugar al parque! ¡Ok! ¡Ya voy! ¡Mami! ¡Pequeño rinoceronte y yo jugaremos en el parque! ¡No llegues tarde! ¡Estoy aquí! Pequeño rinoceronte, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Hola, conejita! ¡Tú no eres pequeño rinoceronte! ¡Yo soy pequeño rinoceronte! ¿Quién eres realmente? ¡Puedo ser quien quiera! ¡Incluso puedo convertirme en ti! ¡No eres una mala persona! ¡Ven conmigo! ¿Oh, pequeño rinoceronte? ¡Hola, señora conejo! ¿Está conejita en casa? ¿No la invitaste a jugar hace un rato por videollamada? ¿Ah? ¿Ni siquiera la llamé? ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡El flabrador! ¡Alguien disfrazado de pequeño rinoceronte ha llamado a mi hija y la engañó para ir al parque! ¡Una mala persona debe haberse la llevado! ¡Parece otro caso de fraude con el intercambio de caras de IA! ¡Conejita está en peligro! ¡Vamos al parque! ¡Separémonos aquí! ¡De acuerdo! ¡Perdona! ¿Ha visto a Conejita por aquí? ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Los policías están aquí! ¡Quiero irme a casa! ¡No digas nada! ¡Conejita! ¡Conejita! ¿Dónde estás? ¡No pueden verme! ¡No pueden verme! ¡Una oreja de conejo! ¡Detente! ¡Hey! ¡Conejita! ¡Ya le flabrató! ¡Mami! ¡Por qué he estado tan preocupada! ¡Casi lo consigo! ¡Alto ahí! ¡Nunca atraparán a la doctora Antel! ¡Hey! ¡Hey! ¡Es una bomba de humo! ¿A dónde fue? ¡Al supermercado! ¡Vamos! ¿Cómo la encontramos? ¡Doby, vigila la puerta! ¡Papillón! ¡Usa tu equipamiento para encontrarla! ¡Entendido! ¡Es hora de usar mi nuevo invento! ¡Súper ojos voladores! ¡Todo en posición! ¡Bien! ¡Ahora espera que aparezca Antel! ¡Oh no! ¡Un ojo volador! ¡Tengo que esconderme! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Auch! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Eso duele mucho! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te encontré! ¡Ja! ¡Alto ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¿Por qué hay dos Dobbys? Amplía la pantalla. No. Este Dobby es falso. Es Antel disfrazada de Dobby con el intercambio de caras de IA. ¡Vamos! ¡Detente! ¿A dónde se fue? ¡Mírenme! ¡No puedo ver nada! ¡No puedes huir! Disfrazada de mí, vendrás con nosotros. Misión fallida. Los policías son más listos de lo que pensaba. ¡Ahora es tu turno! ¡Sí! Charla de Seguridad con el Sheriff Labrador Niños, en las videollamadas, la gente mala puede usar IA para engañarlos usando caras de sus amigos y familiares. Es bueno tener un código secreto con nuestra familia y amigos para que podamos reconocernos. Por favor, tengan cuidado con sus llamadas. ¡Uf! ¡No confíes en las cosas mágicas! ¡Soy Superman! ¡Zoom, zoom, zoom! ¡Cuidado! ¡Si tan solo fuéramos como Superman, podríamos correr rápido y saltar sin caernos! ¡Solo coman mi caramelo super poderoso y podrán correr tan rápidos como un rayo! ¡Nunca más se caerán! ¡Tan rápido como un rayo! ¡Imposible! ¡Déjenme mostrarles! ¡Desapareció! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Así que es verdad! ¡Quiero ese caramelo super poderoso! ¡Puedo darles un poco, pero costará mucho dinero! ¡Está bien! ¡Esto es suficiente! ¡No! ¡Entonces te daré mi juguete también! ¡Es suficiente! ¡Claro! ¡Tres caramelos para ustedes! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Papi! ¡Ya deberíamos tener super poderes ahora, ¿verdad? ¡Seguro! ¡Podemos ir más rápido que una libélula! ¡Vamos! ¡¿Qué sucede?! ¡¿Qué sucede?! ¡Señor Jack, ¿por qué corres detrás de una libélula? ¡Es que comimos unos caramelos super poderosos y queríamos ver si podíamos alcanzar a la libélula! ¡Los caramelos super poderosos no existen! ¡Pero esa señorita corrió super rápido después de comer el caramelo! ¡Sí! ¡Era tan rápida como un rayo! ¡Corría de aquí para allá! ¡Como un flash! ¿Puedes mostrarme el caramelo? ¡Son caramelos normales! ¡No puede ser! ¡Si es falso, perdí un montón de dinero! ¿En dónde compraron los caramelos? ¡Por allí! ¡Señor Jack! ¡Debería ir al hospital! ¡Nosotros iremos a echar un vistazo! ¡Finjamos ser gente común! ¡Y veamos cuáles son sus trucos! ¡Mírenme! ¡Me veo guapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Eso duele! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo coman mi caramelo super poderoso y podrán correr tan rápido como un rayo. ¡Nunca más se caerán! ¿Esperas puedes hacer eso? ¡Claro que sí! ¡Comen este caramelo y podrán ser tan rápidos como un rayo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Y aquí! ¿Están viendo lo que veo yo? ¡Es imposible tener superpoderes! ¡Estás equivocada! ¡Déjenme mostrarles de nuevo! ¡Debe estar engañándonos! ¡Vayan a los lugares donde acaba de aparecer! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ahora me creen! ¡La policía! ¡Estás mintiendo de nuevo, Antel! ¡No eres rápida como un rayo! ¡Sólo son tus hermanas idénticas! ¡Escondiéndose en diferentes lugares y apareciendo una tras otra! ¡Así que lo descubrieron! ¿Creen que solo somos tres? ¡Nunca atraparán a la doctora Antelpa! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta ahí! ¡Deténganse! ¡Tres, dos, uno! ¡Vienen con nosotros! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Si alguien está vendiendo algo y dice que es mágico, probablemente esté intentando engañarlos y quedarse con su dinero! ¡Por favor, tengan cuidado y no caigan en esos engaños! ¡Recuérdenlo! ¡No juegues con hormigas! ¡Tengo tanta hambre! ¿Por qué la dona se está moviendo? ¡Hey! ¿Por qué se mueve todo? ¡Hermano, despierta! ¡Hermano! Todavía quiero dormir. ¡Eso duele! ¡Hermano, ¿qué sucede? ¡Mi brazo me duele! ¡Hola! ¡Soy el sheriff labrador! ¡Sheriff labrador, por favor, ayúdenos! ¡Mi hermano fue mordido por nuestra banda de picnic! ¿Qué? ¿Fue mordido por una banda de picnic? ¡Estaremos allí enseguida! ¡Ah! ¡Todos los juguetes y bocadillos se empezaron a mover solos! ¡Y luego la manta de picnic mordió a mi hermano! ¡Bollito! ¿Dónde te la activaste? ¡Aquí! ¡Duele mucho! ¡Entonces es verdad! ¿La manta de picnic puede correr y morder a la gente? ¡Detente! ¡Detente! ¡Es una manta de picnic común y corriente! ¡Cuidado con la hormiga! ¡Parece que Pollito fue mordido por una hormiga! ¡Parece venenosa! ¡Necesitamos llevarla al hospital! ¡No me muerdas! ¡Hormiga! ¡Hermano Pollito! ¡Hermano Pollito! ¡Hermano Pollito! ¿Y dónde fue? ¡Cuántos hormigueros! ¡Por aquí también! ¡Debate a las hormigas! ¡Oh no! ¡Corran! ¡Ahí vienen! ¡Dejen de perseguirnos! ¡Suban! ¡Ahora no nos pueden atrapar! ¡Todavía nos siguen! ¡Apúrense! ¡Ahora ya no puedes seguirnos, eh! ¡Oh! ¿En serio? ¡Debe ser una broma! ¡Están aquí! ¡Corran! ¡Aaah! ¡El inflablador! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Llamaré a Papillón para que nos ayude! ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ew! ¡Apesta! ¡Papillón! ¡Estamos siendo perseguidos por hormigas! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Hormigas? ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Estaré allí enseguida! ¡Papillón! ¡Por aquí! ¡Ahora nos podrán atrapar, ¿no? ¡Oh! ¡Nos estamos achicando! ¡Oh, no! ¡Están por todas partes! ¡Están tratando de morderme el trasero! ¡Aaah! 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 ¡Bomba apestosa! ¡Bomba apestosa! ¿No son esas mis galletines? ¡Uy! ¡Aaah! 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 ¡Barrr! ¡Barrr! ¡Beionalmente estamos a salvo! ¡Papillón, al hospital! ¡Pequeño pollito necesita ser tratado! ¡Entendido! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, no deben tocar a las hormigas o acercarse demasiado a los hormigueros. ¡Algunas hormigas son venenosas y su picadura puede hincharse e incluso poner en peligro su vida! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡La peligrosa tapa de alcantarilla! ¡Es, niñitos! Saltando y jugando. ¡Hola! ¿En dónde estás? ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Conejita! ¡Conejita! ¿Dónde estás? ¡Me duele! ¡Ah! 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 ¡ Estábamos jugando con Conejita aquí y de repente desapareció Tengo mucho miedo No se preocupen, encontraremos a Conejita Sí, no existe un caso que no pueda resolver Las huellas solo están en las tapas de alcantarilla Oigan, niños, ¿qué juego estaban jugando hace un momento? Estábamos jugando a saltar sobre las tapas de alcantarilla ¡Es muy divertido! ¡Paren! Saltar sobre las tapas de alcantarilla puede ser muy peligroso ¡Cuidado! ¡Dobby! ¡Apesta! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Es el moño de Conejita! ¡No se acerquen a la alcantarilla! ¡Bajaré a ayudar al oficial Dobby a encontrar a la Conejita! ¡Apesta aquí abajo! ¡Este camino está bloqueado! ¡Conejita habría ido por este camino! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡El túnel se divide aquí! ¿Qué camino debemos seguir? ¡Déjame escuchar! ¡Alejase de mí! ¡Corejita! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Sanificador! No te preocupes, Conejita. Te sacaremos de aquí. ¡Oh, no! ¡Las aguas residuales vienen por aquí! ¡Corran! ¡Ah! ¡Vienen muy rápido! ¡Doby! ¡Una esas tablas! ¡Ciega! ¡Salta ahora! ¡Niños! ¡Recuerden! ¡Nunca vuelvan a saltar sobre las tapas de alcantarilla! ¡Puede ser muy peligroso! ¡Era muy aterradora! ¡Ya pasó! ¡No lo volvemos a hacer! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, no pisen tapas de alcantarilla en la calle y manténganse alejados de ellas cuando caminen. Podrían caer y lastimarse si pisan una tapa de alcantarilla rota o desgastada. Además, las tuberías de alcantarillado, los gases nocivos, las aguas residuales, las cucarachas y los ratones debajo de la alcantarilla hacen que sea difícil volver a salir. ¡Seguridad en caso de terremotos al aire libre! ¡Auch! ¡Oh! ¡Mi pierna! ¡Oh! ¡Me duele! ¡Señor Tortuga! ¡No se mueva! ¡Llamaremos a una ambulancia! ¡Necesita ir al hospital de inmediato! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Es un terremoto! ¡Eran huevos! ¡Síganme! ¡Señor Bisonte! ¡Puede haber rocas cayendo cerca del acantilado! ¡Por favor, conduzca con cuidado! ¡Ok! ¡Ah! ¡Santo cielo! ¡Cuidado! ¡Papillón! ¡Hay un terremoto! ¡Y estamos en peligro aquí! ¡Necesitamos tu apoyo! ¡Entendido! ¡Papillón! ¡Siempre tiene una solución! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 ¡Garras voladoras! ¡Oh, no! ¡Santo cielo! ¡Una roca está cayendo! ¡Está a punto de golpearnos! ¿Por qué no sigue? No vaya en la dirección donde está cayendo. Muévete a un lado y síguenos. ¡Oh, no! ¡Eso estuvo muy cerca! Parece seguro por allí. ¡Vamos! ¡Esperaremos hasta que deje de temblar! ¡Oh, no! ¡La presa se está rompiendo! ¡Sheriff Labrador! ¡La presa se ha roto! ¡Una inundación va hacia ustedes! ¿Qué? Todos, suban al auto. ¡Vamos a terrenos más altos! ¡Sheriff Labrador! ¡La inundación se acerca! ¡Oh, no! ¡Estamos bloqueados! ¡Yo me encargo! ¡Sube la colina! ¡Oh, no! ¡Las ruedas están atascadas! ¡Sheriff Labrador! ¡La inundación se acerca! ¡Usa las garras voladoras! ¡El delito! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ahora estamos a salvo! Ahora vamos al hospital Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, si se produce un terremoto cuando están al aire libre Aléjense de laderas y acantilados y diríjanse a una zona abierta Si ven caer una roca, deben huir de la dirección en la que está cayendo Además, si se encuentran cerca de un río o un lago Diríjanse a un terreno más elevado Donde estén a salvo de la crecida repentina del agua Por favor, recuérdenlo Seguridad en las puertas giratorias Últimamente han habido muchos robos en el centro comercial Tenemos que encontrar al ladrón Ok ¡Miautito! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Oh! Ten cuidado al pasar por una puerta giratoria O podrías lastimarte ¡Ajá! Cariño, ¿cómo llegaste aquí mientras no miraba? Señor Jack, es muy peligroso que los niños atraviesen solos una puerta giratoria Ok, lo tendré en cuenta Toma, tu autito ¡Gracias! ¡Hasta luego! Menos mal que no te has hecho daño Fue culpa mía Te compraré otro globo ¡Gracias! ¡Guau! ¿Dónde está mi billetera? ¡Oh no! ¡Mi billetera ha desaparecido! ¡Globo! ¡Globo! ¡Quack! ¿Dónde está mi billetera? Abuela, quiero un globo ¡Quack! ¡Mi billetera ha desaparecido! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Quack! ¡Sherif laborator! ¡Alguien robó mi billetera! ¡Gracias! ¿Qué? ¡El ladrón ha vuelto! ¡Vamos a encontrar al culpable! ¡Vamos! ¡Parece sospechoso! ¡Debe ser él! ¡Papi compró algo para ti! ¡Ah! ¡Hurra! ¡Señor! ¡No vi a nadie sospechoso! ¡Puede que el ladrón ya se haya ido! Bueno, hay algo sospechoso en Comadreja. ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡¿Dónde está mi billetera?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Robaste su billetera, ¿verdad? ¡Oh! ¡Es la policía! ¡Oh! ¡Ah! ¡Yo tampoco encuentro mi billetera! ¡Ah! ¡Tú la robaste, ¿verdad? ¡No! ¡No fui yo! ¡Esta es mi propia billetera! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ah, no! ¡No me atraparán! ¡Apesta! ¡Adiós! ¿Por qué he regresado? ¡No puedes huir! ¡Rápido! ¡Entró a la tienda de ropa! ¡Allí! ¡Qué extraño! ¿A dónde se fue? ¡Revisemos los probadores! ¡No hay nadie aquí! ¡Ah! ¡Señor! ¿Qué he hecho? ¡Lo siento! ¡Es la persona equivocada! ¡La última habitación! ¡Debe estar aquí! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Me ha asustado! ¡Lo siento! ¿Dónde está Comadreja? ¡Oh, no! ¡Estas son las ropas de Comadreja! ¡Entonces esa señorita era... ¡Comadreja disfrazada! ¡Atrapémoslo! ¡Me encontraron! ¡Deprisa! 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 ¡Alto! ¡Es peligroso hacer eso! ¡No te haré caso! ¡No te haré caso! ¡Mi cola! ¡Duele mucho! ¡Eso fue tan aterrador! ¡No debes robar! ¡Vendrás con nosotros! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, tienen que permanecer cerca de sus padres al pasar por puertas giratorias. Sigan el sentido de giro de la puerta. No empujen ni intenten colarse. Y no jueguen, o podrían hacerse daño. En caso de emergencia, pulsen el botón de emergencia para detener la puerta. ¡Por favor, recuerden estos consejos!